Derrota ayer del Atlético de Madrid en casa frente al Chelsea en la ida de octavos de final de la Champions por 0-1 Un resultado que deja complicada la eliminatoria, complicada de cara a ese partido de vuelta En un partido en el que el Cholo se cagó un poquito y tuvo un planteamiento, la verdad es que un poco amarrategui y un poco para ir al empate a cero Empezamos Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este segundo vídeo del día en el que vamos a analizar lo que fue ayer el partido de ese Atlético de Madrid 0-1 El Chelsea 1 con golazo de chilena de Giroud, un gol con polémica que ya analizamos un poco en el reaccionando Y el cual, pues bueno, la polémica se acabó en cuanto vimos que Mario Hermoso era el que tocaba el balón en vez del Chelsea Un partido en el que el Cholo, como he dicho anteriormente, se cagó un poco porque si bien parecía al principio con esa alineación que iba a ser un equipo bastante ofensivo Un equipo que iba a buscar al Chelsea, que lógicamente jugando en casa tenías que ir a por la victoria intentando encajar gol, eso sí, siempre hay que tenerlo en cuenta Pues bien, luego cuando empezó el partido, desde el minuto 4 de minuto 3 de partido ya vimos que defensivamente planteaba un 6-3-1 Que para jugar en casa y frente a un Chelsea que tampoco estás enfrentándote a un Bayern, ni a un Manchester City, ni a un rival, ni a un Real Madrid Bueno, Real Madrid ahora tampoco es que... pero al fin y al cabo no deja de ser un Chelsea Un Chelsea que ha empezado mal la temporada, que como contamos en la previa ha mejorado últimamente con Tuchel O Tuchel, como lo queráis llamar Y el Cholo que vio que el Chelsea ahora dominaba los partidos y que era un poco más ofensivo y que prefirió resguardarse atrás Mantener la portería a cero, ir a por un empate a cero si cae algún gol cae y si no, pues eso, lo que parecía es que el Cholo ayer Iba por el empate a cero y se conformaba con eso Bueno, vamos a verlo ya con las alineaciones aquí en pantalla El Chelsea, bueno, la previa más o menos di la alineación y prácticamente es la que fue Con el Chelsea salía Mendy en portería, Pili Cueta, Christensen, Rüdiger en línea de 3 defensiva Con Justo Nodoy de carrilero en vez de James, yo puse a James, pensaba que iba a salir él Pero Tuchel fue un pelín más agresivo que el Cholo y puso a Justo Nodoy un extremo reconvertido a carrilero con esta formación que empleará el Chelsea Marcos Alonso por la izquierda, ya sabíais que era indiscutible, con Kovacic y Jorgeño en el medio Y arriba Mason Mount, Werner y Giroud, también sorpresa porque normalmente había apostado por Abraham o por Ibrahim, como lo queráis llamar Pero ayer salía Giroud que fue finalmente el que acabó marcando el gol de Chilena, ahora iremos a eso Y por parte de la Leti que salía con Oblak en portería, Savic, Felipe, Hermoso, con la baja de Jiménez no le quedaba otra Con la baja de Tripieri y de Bersalico tampoco le quedaba otra que poner a Llorente por la derecha de carrilero Saul Koch en el medio, Lemar de carrilero izquierdo en principio parecía Ya digo que esta es la formación que parecía a priori con la que iba a salir la Leti Y bueno, la formación que luego veíamos en ataque, en ataque luego era este planteamiento con el que se disponía el Cholo Lo que pasa es que no lo pude mover mucho porque el Leti no atacó prácticamente nada Y tuvo el balón todo el rato, todo el partido el Chelsea Y luego arriba pues Correa, Joffelis y Suárez Una alineación que vuelvo a repetir una vez más, es un poco ofensiva en cuanto a jugadores Pero que el Cholo la convirtió en bastante defensiva Porque ahora sí, ordenando a los jugadores cuando el Chelsea atacaba, que fue durante todo el partido Lo que provocaba es que el Leti defendiese con cuatro defensas y Lemar y Correa como laterales Poniendo aquí a Koke por ejemplo en el medio, bueno más que Koke en el medio Poniendo a Salud aquí en el medio, Joffelis aquí y Suárez librando O sea, una formación que de verdad que si la llega a hacer Mourinho en su etapa en el Inter o en el Madrid Todo el mundo se le tiraría al cuello, es muy defensivo o tal, no sé qué Una formación que me resulta bastante, bastante defensiva Front a un Chelsea, que bueno, que no te deja de ser un Chelsea Tiene muy buena plantilla, ha fichado muy bien el Chelsea Pero lo vuelvo a repetir una vez más Estos equipos necesitan tiempo para adaptarse Porque tiene muchos jugadores nuevos También ahora el entrenador es nuevo, era nuevo con Lampard igualmente Pero bueno, es un entrenador ahora nuevo Entonces, tampoco te estás enfrentando, lo dicho en la intro Ni a un Bayern, ni a un City No tienes por qué ser tan, tan miedica, tan metido atrás Sí que es cierto que el Leti venía de unos partidos en los que no estaba muy bien, muy cómodo Había dejado puntos en liga Y yo creo que el Cholo fue en plan, bueno, no nos está viniendo bien el hecho de ir al ataque No estamos encontrando el gol Bueno, vamos a evitar que nos marquen Vamos a intentar el 0-0 y a ver si para el partido de vuelta Que quedan dos semanas A ver si poco a poco vamos revivando esa llama del gol Y acabamos marcando otra vez goles Y podemos ir al partido de vuelta con ese 0-0 Y a marcar un gol allí en Stamford Beach O dos goles o los que hagan falta Pero qué pasa, el Chelsea te marca el gol Y ahora de cara al partido de vuelta Pues se te complica mucho Luego si vemos el partido, el Leti no tira ni una sola vez a puerta Hace 6 tiros, pero 0 a puerta Y por parte del Chelsea 11 tiros De los cuales 5 fueron a puerta Con peligro, peligro, peligro Pues el Leti tiene una muy clara con Lemar La primera de todas del partido Que lógicamente es lo que buscaba el Cholo Una contra o algo así Un gol así de repente Y intentar defender que no te marque el Chelsea Que por otra parte no lo veo mal El hecho de intentar que no te marque el Chelsea Porque ya sabes que los goles fuera de casa Duelen mucho Entonces no veo mal el hecho ese de defender y tal Pero intentar por lo menos marcar un gol Ya no te pido que marques 2 Que marques 3-1 1-1-1-0 No estaría nada mal para el partido de vuelta El 0-0 no llega a estar del todo mal Si tu rival es un rival bastante fuerte Que juegas el primer partido en casa Entonces no lo vería mal Pero lo dicho El Chelsea jugó muy bien ayer Pero no deja de ser un Chelsea Que está en formación al fin y al cabo Que dentro de un año Dentro de dos Este Chelsea pueda aspirar A incluso pelear la Champions Pelear la Premier Puede ser No digo yo que no Porque tiene plantilla de sobra para hacerlo Y ahora veremos los suplentes que salieron Y los que pueden jugar el partido de vuelta Con la ausencia de Jorginho y Mason Manu Pero a día de hoy Este Chelsea No puedes cagarte tanto con él Porque al fin y al cabo Si vamos a la portería No sé si jugó a Mendy o Kepa Realmente O sea a ver Si jugó a Mendy Pero me refiero No se le vio Porque es eso Cero tiros de la letra a puerta El peligro como estaba comentando antes Fue Lemar Intentó una ocasión ahí Que llegó al segundo palo Llegó forzado Y a punto estuvo de marcar Y luego el Chelsea Tampoco es que tuvo mucho peligro Lógicamente con seis defensas El Aleti Te defendió muy bien el partido Y el Chelsea No te pudo hacer nada No te pudo hacer milagroso Un Chelsea Con seis defensas atrás del Aleti Y viendo como defiende el Aleti Pilló un rebote Y suelto Giroud Se inventó una chilena Un detalle técnico Que al final Pues le acabó costando La derrota al Aleti Y deja el partido Pues de cara a la vuelta Complicado No muy complicado Para mí lo tiene De los tres españoles Que han jugado el momento Con la excepción del Madrid Que juega esta noche Ya sabéis que tendréis Luego reaccionando Hemos hecho vídeo de previa Si no lo habéis visto Si no os ha avisado YouTube Lo tenéis en el canal Lo podéis ir a ver Pero de los tres españoles Creo que lo tiene más fácil Por el momento ¿Por qué? Porque el Sevilla encaja Tres goles en su casa Ya son más que uno El Barça te encaja cuatro Y marca solo uno El Sevilla sí que es verdad Que va con la misma renta Que el Aleti Con un gol más o menos Igual a la eliminatoria Bueno Con un 0-1 No te igual a la eliminatoria Tenía que marcar el Sevilla 2 En el Signal Iduna Park Pero el Aleti Con uno ya te igual a la eliminatoria Con que marque ahí El Aleti un gol Ya te la iguala Tiene que marcar dos Para pasar Pero con uno Ya fuerza la prórroga Entonces No lo veo tan difícil Como están apuntando Creo sinceramente Que el Aleti en la vuelta Puede intentar ser Un poco más agresivo Y siendo más agresivo Intentándole quitar el balón al Chelsea Que ahí está la clave Para el partido de vuelta Creo que puede Creo que puede pasar la eliminatoria Sigo confiando en el Aleti De cara a ese partido de vuelta Por mucho que el resultado De la ida no acompañe Y ahora ya centrándonos En las bajas de cara al partido De vuelta Del Aleti Bueno no sé si llega Tripiero o Versálico Creo que llegaban Llegaban ambos creo No estoy del todo seguro No me la voy a jugar A decir nada Porque no lo sé Pero de cara al Chelsea Los que no van a estar Jorginho y Mason Mount Para mí piezas claves Seguramente sea Pulisys El que supla a Mason Mount La bajada de Mason Mount Y sea Canté El que supla a Jorginho De cara al partido de vuelta Lo dije Si el Chelsea Se va con una renta favorable La ausencia de Jorginho Tampoco va a suponer Gran drama Porque Canté Es el que va a jugar seguramente Si hubiese estado Jorginho Seguramente fuese en Jorginho Y Canté los que jugarían Más defensivamente Más a tapar huecos atrás Para que el Aleti no marque Entonces sin Jorginho Pues creo que Canté Y Cobasis van a ser Los que van a jugar ahí Además Cobasis también Te sabe defender muy bien Jorginho Para mí no te defiende Tan bien como Cobasis Pero si es verdad que Jorginho Es la pieza clave del Chelsea De cara a llevar las riendas De la posición del balón A llevar las riendas del partido Y lógicamente Si el Aleti se adelanta rápidamente En Stamford Beach Si que si Va a notar bastante La ausencia de Jorginho Si no Si el partido transcurre Normal 0-0 Incluso se adelanta al Chelsea Jorginho tampoco Se va a notar mucho Que está faltando ahí Y la otra La de Mason Mount Pues hombre Con la recuperación de Pulis Si es que vuelve de lesión Quizá a lo mejor No lo notan tanto Mason Mount De cara a la fase ofensiva Del Chelsea Es de lo mejor que tiene Junto a Werner Ayer lo demostró Para mí fue de los mejores Del Chelsea en ataque Pero si que es verdad Que es que Pulisic También es muy bueno Incluso de cara a las contras Pulisic te va a ser Más peligroso que Mason Mount Porque es más veloz Es un jugador mucho más veloz Que Mason Mount Entonces de cara a los huecos Que puede dejar el Aleti atrás Cuando se vaya en ataque Lo puede aprovechar Mucho más Pulisic Que Mason Mount Entonces es un Chelsea Que las bajas No las va a notar Tampoco mucho a priori Si va la alineatoria Con su curso habitual Del 0-0 Si en cambio El Aleti se adelanta rápido Ahí sí Ahí sí Las bajas se van a notar Así que de cara Al planteamiento de vuelta Ya analizaremos Dentro de dos semanas A ver cómo llegan Ambos equipos Pero el Cholo Tiene que ser un poco Más agresivo Tiene que intentar Marcar un gol rápidamente En los primeros 15-20 minutos De partido Y es ahí cuando A la alineatoria Se le podrá dar la vuelta Si no marca el Aleti pronto En el partido de vuelta Se le puede complicar bastante Pero bueno Lo dicho Es que el Chelsea Tiene un montón de donde tirar Puede sacar a Zilles En vez de a Pulisic Puede sacar a Havertz En vez de a Pulisic Seguramente sea James El que juega de carril En vez de Hudson-Odoi Porque es más defensivo Puede sacar a Abraham En vez de a Giroud Porque es un delantero Más ágil Más joven Más rápido Te puede hacer muchas cosas Puede también sacar a Zoma En vez de a Christensen Es que te puede hacer Un montón de cosas Tiene una plantilla muy amplia El Chelsea Y de verdad Que se ha complicado un poco Con el partido de ida Pero sigo confiando en el Aleti De cara al partido de vuelta Yo creo que El Aleti siendo un poco Más agresivo Puede darle perfectamente La vuelta a esta eliminatoria Y plantarse en cuartos De final de la Champions ¿Lo tiene complicado? Sí, pero no imposible Así que chicos Hasta aquí el análisis Del partido de ayer De Aleti Frente al Chelsea Ya digo Plantamiento un poco Cagón del Cholo Pero que Creo que para el partido de vuelta Tiene que cambiar esto Como sea No puede Lógicamente no va a repetir Lo mismo para el partido de vuelta Hasta ahí estamos claros De hecho hay una parte Se me olvidaba comentar Hay una parte En el final del partido Que cambia al Cholo Con una 4-4-2 Y es que el Chelsea Te defendió muy bien Esos tramos También es verdad Que el Aleti Estaba muy cansado De estar todo el partido Sin balón Corriendo tras del balón Defendiendo Y no pudo llegar A zonas altas del campo De hecho salió Dembélé Y no lió una Porque no pudo hacer nada Ni siquiera volcaban balones Porque no llegaban los de Aleti Y no encontraban el hueco Entonces Partido de analizar Del Cholo de cara al de vuelta Partido que tendrá que cambiar mucho Y veremos a ver que sucede Sin más Si os ha gustado Reventad el botón de like Suscribíos al canal Porque se vienen bastantes vídeos Tanto hoy como mañana Comentad que os ha parecido Que os pareció el partido de ayer Y si creéis que hay una posible remontada De cara a la vuelta Y recuerda que nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!